Sabor Latino y Frenu Produccio, te trae desde Ecuador al Flaco Alvarado, el día viernes 31 de agosto, cantando todos sus éxitos. El Flaco Alvarado en Sabor Latino, 9535 de la 40 Roll, Queens Nueva York. Información al 718-813-2734, boletos a la venta en Sabor Latino y Freddy Produccio, viernes 31 de agosto, el Flaco Alvarado desde Ecuador.